gente amiga cómo están se viene espectáculo incluso entre córdoba este 2018 empezamos ya mismo así el 19 de junio tenemos a ulice bueno puro cuarteto te gusta una bomba no es buenísimo de bueno vamos al 1 de julio que esta no debe saber no se acuerda ver soy lunes el lunes se viene para los chicos para los más chicos así que está todo vendido pero está está buena la venta tarjeta subcredito san martín 88 36 por el 28 al 800 y después tenemos se viene la atahualpa 17 18 19 de agosto la atahualpa con todos los mejores los mejores artistas del país y recuerda una cosa se viene la peña patria donde yo voy a sacar algunos cantantes artistas de esa peña para llevar a la atahualpa qué opinan te gusta es y gonzá bueno sería sería lo ideal para este año entramos el año que viene no para este aire no sé no sea malo así que bueno ojalá sea así y bueno hay que ver la fecha si recuerda una cosa después del mundial se viene un programa que se llama plan m de locos y ya te vas a enterar porque es pura pura música así que nada todo bien todo contentos contentos a seguir trabajando compartan el encuentro de youtube vamos a mover un poco mucho contra un poquito descuento la cuenta de youtube gonzalo grueña dale me gusta al vídeo y sumate ahí a suscribirte o te va a aparecer acá al final del vídeo este a suscribirme el canal de gonzalo y el mío también de decirle como es gonzalo soraigle bien amigo me taché éxitos saludos a todos así que bueno chau